¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy regresa a la sección de lo más delicioso. La sección de lo más delicioso está hecha para poder presentarles a ustedes lo más hermoso, maravilloso, precioso y delicioso que pasa durante los streams de Smash, League of Legends, Fighting Games y los videos de los martes. Espero les agrade la compilación que está a punto de venir y nos vemos en un momentito. ¡Sí, se murió! ¡Venga! ¡Buena, Néstor! Es perfecto. Sí, excelente. ¡Qué rico! ¡Venga! Bueno, está muerto. Se murió, se murió. Ahí está. Esto es un poco malo porque no sabemos si está... ¿Dónde está exactamente Hecarim? Pero se murió. Ok. Thresh es un... ¡No! ¡No tenía el ulti! ¡Oh, Dios! ¡Uf! Casi me destruyen. ¡Casi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué buena, Néstor! ¡Buenísima! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¿Por qué cada vez que me lanzo alguien tiene... Alguien tiene Flash? ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Salvador! ¡Semos Oro 1! ¡Ya lo hacemos! ¡Casi se muere! ¡Jesucristo! ¡Gracias! 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 Pero nada más me falta llegar ¡Gracias! Ok, todo salió bien ahí Sí, ahí se había escondido Fidel Está loco Le voy a entregar mi trasero ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto ese c... ¡BAAH! Por Trigerdy, por quererme matar Perro 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 Que buena Perro 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 Ok, ya Ya ganamos Que buen ulti del Shen Buena Ay, sí No, no, tú quédate ahí Haz como que no sabes Mira, mira La Lissandra no está Eso es un problema Porque puede venir para acá Ahora sí ven Ahora sí ven No, 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 no Vengas, no vengas La Lissandra se está haciendo back Mira El Lissing en lugar de venir a checar el dragón Se fue a mid Eso es bueno Es muy bueno Ah, qué buena ulti, Vite Qué buena ulti, Vite Sí la matan, sí la matan, sí la matan Eso, chinga Voy a ser el heraldo Voy a ser el heraldo Tengo la presión de... El Lissing ya no está aquí Está Dumbot, pero ya Qué rico, mami Placas Muerta Llegando con un chingo de movilidad Puede que ya está ahí Vale, bien hecho Qué buena ahí, qué buena ahí Ya lo destruyeron Eso Ya voy por el dragón No pueden regalarles la racha Pero ya la destruyeron Eso Qué rico Qué hermoso Qué buena Ese dragón es nuestro A ver, así podemos perder No hay que dejar que corra No lo intentes matar Porque Están fuertes Cuida tu ADC Cuida tu ADC Bueno, podrás matarla, Dani Sí, vientos Wow, me dio Viene por mí, viene por mí Viene por mí Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo Se murió Venga, vamos a ser el dragón Dos y dos Dos y dos No, Lissing está sobre No es que van por ti, Dani Sí, van por ti Voy contigo Tengo ulti Largo alcance Me está tragando Mucho de mi ulti Buenísima, Vite Buenísima Oye, ¿viste? Vive No, es que lo tiré A máximo rango O sea, por eso No Es aquí Buscada Lo que se está sintiendo Lo que se está transmitiendo Es para Twitch Pero lo que se está sintiendo, Dani Es para Para todos Para mi corazón Claro, claro Tu corazón, eh Si nada Nada le Emociona más a Dani De una partida ganada Que costó un poco de trabajo Son las que se mejor saben Que creo que cuando todo está muy bien O sea, que todo fue muy fácil También como que no se sabe de todo Qué hermoso No, bro ¿Por qué te van a funar? Porque le di Estaba platicando con el Emil Ajá Pero me dijo que iba a entrar a una Y yo dije No, aguanta Sigue viendo monas Estaba viendo monas Y se lo mandó a una morra, güey En lugar del Emil Depende mucho Qué tipo de morras chinas Monas chinas No, es que se lo mandó a una morra Por eso, por eso Sigue viendo monas Eso debe ganar Para Platino Este Ya estoy en oro 1 Y gané una partida más Pero, ¿en dónde, Dani? ¿En flex o en dúo? En solo Y en dúo Oh, bien Menó Es todo por el día de hoy Y no me quiero ir sin antes recordarles Que los martes Miércoles Viernes Sábados Y domingos Tenemos streams En el canal De Twitch El canal de Twitch Es el mismito nombre Que el canal de YouTube Así es que no hay pierde Por ahí nos vemos A partir De las 8 de la noche A menos Que sea Miércoles Y sábado Que son los torneos de Smash Empezamos a las 7 Y terminamos como hasta las 10 11 Nos vemos por allá Y muchas gracias Por estar viendo este video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!